Continuamos este interesante repaso que estamos haciendo a toda la Biblioteca Marvel hasta que me dé la vida, que eso no sé exactamente cuándo será. Igual me veo en 2048 todavía reseñando Biblioteca Marvel. ¿En el 2048 tendré 75 años? Bueno, mientras eso ocurre o no ocurre, que eso será de un futuro alternativo, lo que sí que vamos a repasar es, como venimos haciendo de forma habitual, las efemerides que ocurrieron en el periodo en el que se publican los cómics que vamos a ver hoy. Que fue entre junio de 1964 y agosto de 1965. ¿Y qué pasó en el mundo en esa época? Pues por ejemplo, aquí en España se iniciaron las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. España, con este movimiento, trataba de marcar un cambio en la política exterior del régimen de Franco. Y poquito después, en junio de 1964, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, visitó España, consolidando también reacciones bilaterales y dando pie a esa famosa película llamada Bienvenido Mr. Marshall. En octubre de 1964, la Feria Mundial de Nueva York presentaba la primera exhibición pública de un videoteléfono. Los teléfonos móviles cada vez estaban más cerca. Y en diciembre de ese mismo año, otra vez la Unión Soviética lanza la sonda espacial Venera 7, que se convertía en la primera sonda en transmitir datos desde la atmósfera de Venus. Ya en el año 1965, concretamente en abril, la compañía Pepsi-Cola introduce la primera lata de bebida con apertura fácil. Esto era todo, todo un hito. Y en el mundo del cine, en el año 1965, se estrenaba por un puñado de dólares. Este famoso Spaghetti Western, dirigido por Sergio Leone y protagonizado por el inmortal Clint Eastwood. Y en el mundo del musical, en junio de 1965, ya para cerrar estas efemérides de Sound of Music, sonrisas y lágrimas, se estrenaba también en cines, convirtiéndose en todo un clásico del género. Y más clásicos del género traemos, en este caso del cómic, con el tomo número 6 de Los Cuatro Fantásticos de la Primera Familia. Siguiendo con el tomo número 2 del increíble Hull y una recopilación de unas historias muy interesantes. Y concluiremos nuestro repaso habitual con el tomo número 4 del poderoso Thor, dentro de esa serie llamada Journey into the Mystery. Así que nada, ya tienes el marco espacio-temporal en el que nos vamos a mover, y lo que te falta ahora es conocer un poquito más estas historias. Así que, ¡a la mesa y al jaleo! Bueno, pues, Los Cuatro Fantásticos, con Lee, Kirby, Kirby y Lee, la pareja de moda dentro de la Casa de las Ideas. Bueno, la buena noticia, y poco a poco vamos teniendo cada vez más buenas noticias, es que aquí recopilamos cinco números, el 27, 28, 29, 33 y el anual. La buena noticia es que ya nos queda muy poquito para llegar a ese primer gran evento, ¿no? Que estoy deseando con todas mis ganas, que es la llegada de Galactus, ¿no? Pero mientras llega eso, pues, tenemos un poquito más de lo mismo, ¿no? Peleamos contra Namor, Namor vuelve otra vez a por su Storm, peleamos contra... ya sabéis que los mantras son una y otra vez lo mismo, al final, lo repito, creo que casi todos los vídeos, ¿no? El concepto de publicación de esto no tiene nada que ver con el concepto que tenemos hoy en día, de historias continuistas y demás, aunque ya se empieza a ver el... como decirlo así, los prototipos de eso, o las primeras ideas en plan de generar un continuismo, pero aún aún con la colección de la primera familia, ¿no? Siendo incluso la más exitosa, ¿no? Pero sí, por ejemplo, con la de Hulk, que la vamos a ver después, ¿no? En un momentito. Cosas que destaco de esto, pues, primero, que el dinamismo de los dibujos de Kirby y la agilidad de las historias, pues, no bajan, no bajan. Sigue siendo palomiterío puro, sigue siendo pura acción. La verdad que todas... si hay algo que me maravilla es la capacidad que tiene Kirby. Yo creo que, por algo, es el dios del cómic, ¿no? O uno de los grandes maestros de la historia del cómic. Y es esa capacidad innata para que todo vaya a toda velocidad, para que la acción sea una acción sin límites, para que disfrutemos con cada una de las viñetas. Y hay que tener en cuenta que Kirby era un jornaledo del cómic que dibujaba muy rápido. Por eso tiene unos altibajos brutales, ¿no? O sea, igual te... no era un tío que no supiera dibujar. Yo creo que sabía dibujar muy bien. Además, te organizaba las... Él no hacía dibujos previos, ni bocetaba, ni nada. Él iba a saco, ¿no? No se planteaba. Más o menos iba por intuición, ¿no? Entonces eso le permitía, pues, tener una agilidad tremenda en las páginas. Y lo que digo, y dependiendo de las ganas de ganar dinero que tuviera, porque era el típico... El típico espíritu americano, ¿no? De que creía mucho en el trabajo duro y en echar un millón de horas y trabajar y trabajar y tal. Pero vamos, gracias a eso, pues, te generaba, pues, viñetas con estas, con un dinamismo donde pasan muchísimas cosas, en eso me recuerda a veces a Ibañe, ¿no? Sabéis que cuando veis un dibujo de Ibañe, de Mortadelo, pues hay cosas que están pasando en primer plano, en segundo plano, en tercer plano, ¿no? Siempre hay movimiento por ahí y con Kirby eso cada vez se va viendo más, ¿no? Se va viendo esa intención. Entonces aquí tenemos enfrentamiento de los cuatro fantásticos con los X-Men, en los que, pues, al principio a por un malentendido y luego, pues, más o menos la cosa se arregla, ¿no? Pero al final todo siempre es una batalla de egos entre ellos. Tenemos también un enfrentamiento con una de las historias que, bueno, vuelve otra vez el vigilante, ¿no? También con esa particular manera de interpretar las cosas, ¿no? De yo vigilo pero no intervengo. Bueno, intervengo ahora pero porque yo quiero, ¿vale? Pero realmente no puedo intervenir porque no me dejan, ¿no? Entonces, en fin, lo que Watu ha hecho toda la vida, ¿no? Yo creo que a eso no se le puede decir nada más. La historia, por ejemplo, esta de Diablo, que ha abierto, es muy entretenida, me ha divertido mucho, la verdad. El punto que le pone es sacar también a los cuatro fantásticos del edificio Baxter de Nueva York y todo eso y recorrer la selva con una historia, la verdad, que fluye muy bien. Es súper entretenida, ¿vale? Y es la típica historia, yo creo, esta de Diablo que representa todo lo que es los cuatro fantásticos, ¿no? Es una historia que empieza y acaba, que en un momento dado estás, yo qué sé, esperando el autobús, esperando el avión, embarcar y te coges y te pillas esto y te lees el Diablo. Y vas disfrutando, además de la recreación que va haciendo Kirby, donde todas las cosas que pone, todos los cachivaches que dibuja todo, tienen como un sentido, ¿no? Incluso los edificios, todo, o sea, es un crack, aquí uno dibuja una máquina de misiles que más que misiles parece que esté lanzando jeringuillas, ¿no? Y hace estas cosas, pero que lo hace con una gracia, ¿no? Que yo creo que es muy difícil, ¿no? De, igual que cuando inventa armatostes, máquinas, con tubos, con cables, con tal, la verdad que se le da súper bien hacer esas cosas. Y he disfrutado esta historia de Diablo, la verdad que la he disfrutado mucho. Y luego al final, pues bueno, enfrentamiento con el Doctor Doom. Viene un anual en el que explican los inicios del Doctor Doom. Bueno, unas hojas también de estas se empezaron a hacer también marca de la casa, ¿no? El hecho de poner hojas explicando quién es cada personaje y todo eso. Eso luego sería algo que Marvel repetiría hasta la saciedad con todos los personajes, ¿no? Y ahí se puede ver, pues, que realmente Kirby era un gran dibujante. Dibujaba muy bien cuando tenía tiempo para dibujar tranquilamente. Era un gran artista, las cosas como son. Bueno, y ya digo, y se completa el tomo con un anual hablando del pasado de Doctor Doom, de cómo llegó a dónde llegó, etcétera, que está muy bien. Que me ha gustado para ampliar el lore y conocer las motivaciones y cómo, dónde estudió, etcétera. Y cómo llega a la Adveria, ya sale la Adveria aquí. Y cómo llega a la Adveria a ser lo que en el mundo Marvel es la Adveria hoy en día, ¿no? Ya digo, un tomo muy entretenido. Este tomo 6 de los 4 fantásticos. Lo digo, te vas dejando aparte el rollo de que siempre es lo mismo. Ahora en amor, a Doctor Doom, luego en amor, luego Doctor Doom, tal. ¿No? Que eso se repite mucho. No solamente con esto, sino con Thor y con otros. Pero bueno, quitando esa parte, la verdad que ya digo, tomo muy entretenido, que le vamos a dar 3 cañis y medio, por el entretenimiento que supone. Y creo que es una nota justa. Y acercándonos cada vez más a ese momento maravilloso que tengo muchas ganas de ver, que será cuando nos visite la láctus. Pasamos al increíble Hulk, el viejo piel verde atrapado en la guarida del líder. Bueno, este cómic para mí me supone algo muy especial, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo entré a leer cómics de Hulk precisamente en un arco en el que salía el líder con Hulk y Sansón, que será más adelante, en la época de... No sé si en la... No me acuerdo exactamente qué época es, pero es alrededor de los números... Cerca de los cientos de Hulk, ¿no? Ciento y pico o por ahí. No me acuerdo muy bien de aquella época. Pero vamos, sí que recuerdo... A ver, he hecho una búsqueda rápida, perdonad el inciso, porque de la época en la que hablo es del Hulk, del 223 al 226, de la etapa de Roger Stern y Salbus Zema. En esa etapa, y esta en concreto... Bueno, esto tiene una historia, ¿no? El por qué lo tengo esto apuntado, pero en fin, no viene ahora el caso. Es cuando yo entré de forma regular a visitar la librería o el kiosco todas las semanas para que me llegara el número. Pero bueno, en aquellos entonces, estamos hablando de... Pues yo era un crío. Estamos hablando de que, bueno, lo que era que te llegara el cómic semanalmente y de forma puntual al kiosco era prácticamente una quimera, ¿no? Eso era imposible. Igual te llegaba el 223, luego te llegara el 227, luego el 224, luego tal, y te tenías que hacer la composición. Y toda esa saga, toda esa saga era de Hulk y del líder. Entonces, aquí, cuando he llegado a este cómic, que por cierto, si veis aquí en la portada, veis que tiene un montón de... Son 3, 6, 9... Son 12 publicaciones, porque esto estaba apareciendo en Tales to Astonish y compartía Hulk con el Hombre Gigante o el Hombre Hormiga, dependiendo de qué tocara, compartía cartelera, ¿no? Entonces no tenía colección propia todavía. Pero iba a tenerla muy pronto, iba a tenerla muy pronto porque, bueno, aquí sí que tenemos algo con el Hombre Gigante, el Avispa y tal, un poquito los Vengadores y esto, y sale algo de Hulk. Pero luego entramos en... Yo creo que lo que ha hecho que la colección de Hulk sea tan chula, ¿no? Y es cuando entramos con el rollo del General Ross, de Betty, de él andar escapando. El espíritu de la serie aquella de los años 80 también, ¿no? En la que salía Love Ferry y Bill Bixby, ¿no? Interpretaban a Hulk, que es el rollo serial, ¿vale? Aquí entramos ya en el rollo serial, en el rollo tengo que huir, tengo que escapar, no dejáis en paz a Hulk, estamos en eso. Y entre tantos, pues, llega la creación del líder, que llegaré ahora mismo a ella. Bueno, deciros que aquí quien nos dibuja es Ditko. En esta... está dibujando, bueno, algunas cosas, las portadas y todo eso las hace Kirby, pero lo que es el dibujo lo hace Ditko, ¿no? Que compartía aquí el trabajo que estaba haciendo en Spider-Man, lo compartía con dibujar a Hulk en estos momentos. La llegada del líder, a ver si llego a la grapilla, aquí estamos, ya estamos aquí con el líder. Bueno, la creación del líder es un poco Bicos Yes, ¿no? A ver, le pega una descarga gamba y eso le hace crecer el cerebro. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿vale? Tampoco preguntemos demasiado al respecto, ¿no? Esas infos se formaban. Y entonces luego el líder creaba estos humanoides, que son así de color rosa, con estos lunares, estos que se ven aquí, ¿no? Con estos lunares amarillos, que formaba su ejército. Y por supuesto, ¿cuál es la motivación del líder? O que está en el mundo, aquí todos quieran, que está en el mundo, siempre, ¿no? Esa es su mantra. Y yo cuando veo esto, cuando yo digo que esto me tira a mí mucho mi patata personal, ¿no? Digo, ostras, el líder, qué bueno, ya sé el nacimiento de este personaje. Ya lo tengo. ¿Y ahora qué? Pues me pongo a leerlo y es que era como leer esa etapa que estoy diciendo de Stern, ¿no? Lo mismo, es la misma etapa. Y esto es un serial, o sea, desde aquí, desde que empieza el líder hasta el final, que es prácticamente medio tomo, todo es continuidad. Aquí sí que entramos en continuidad pura y dura. Porque todo está pasando, tienes la historia principal, que es la del líder, luego las historias, las subtramas que tiene Bruce Banner, con la búsqueda de Ross, con los problemas con Betty, y todo eso. Y es una delicia, o sea, a mí esto me ha encantado, me ha encantado, me lo pasa súper bien. De aquí la pelea con los humanoides y todo esto, que es un ejército infinito el que tiene el líder, ¿no? Y me ha gustado mucho, me ha divertido. Si eres amante de esta época, a ver, como digo siempre, estas cosas con cautela, estamos en los años 60, en fin, la narrativa es la que es, te saltas las explicaciones redundantes que ponía Lee, que ponía explicaciones de lo que estabas viendo continuamente, te vas a los diálogos, es mi consejo, vete a los diálogos, pues olvídate, si te hace falta leerte algún bocadillo de estos, o sea, alguna explicación en amarillo, pues te la lees, pero vamos, te la puedes saltar la mayoría. Y el dibujo está muy bien, ¿eh? La verdad, en general también va evolucionando, vemos la evolución también de disco. Ya sé que he comentado que a mí me gusta más disco que Kirby, es que Kirby, este Kirby, ya empieza a mejorar, pero sigue teniendo un dibujo muy horrible en muchos casos, ¿no? Y pasa con los cuatro fantásticos, pasa, ¿no? Tiene momentos bastante terribles, ¿no? Pero bueno, poco a poco va mejorando y se acerca más al Kirby que conocemos todos, ¿no? Y nada, muy disfrutón, de verdad, muy disfrutón este increíble Hulk, solo estamos en el tomo 2, tengo ganas ya de pillarle, de cogerle, de coger el tomo 3 y ver cómo evoluciona, porque además te dejan un cliffhanger en la última hoja, terrible. Así que nada, este se va a llevar, vamos a ser prudentes, ¿vale? Le vamos a dar, aunque yo lo he disfrutado mucho a nivel personal, pero le vamos a dar 3 y medio también, porque no, yo creo que, lo vengo diciendo en muchos vídeos, ¿no? Y más de uno de vosotros me lo ha comentado, que a veces me vengo arriba con las puntuaciones, y es verdad, yo creo que 3 y medio está bien. Estos no se pueden llevar mucho más porque al final es que son de, son muy simples, ¿no? Las historias son muy, son muy vacríos, ¿no? Estaban concebidas para eso, tampoco flipemos, ¿no? Entonces yo creo que 3 y medio está más que bien. Y continuamos con el tercer elegido, que es el tomo número 4 de Thor, el dios del trueno, y como página principal nos viene una pelea entre Thor y Hulk. Vuelvo a decir lo mismo, Thor contra Hulk, Thor contra Loki, Thor contra Hulk, Thor contra Loki, Thor que se va a Asgard, le echa la bronca Odín, se va de Asgard. Así es todo el rato, así es todo el rato, no, no esperéis otra cosa. Esto así, y yo creo que va a estar, yo creo que me parece así, hasta la etapa de, hasta la etapa de Simonson. Me parece a mí que va a estar esto así sin parar, ¿vale? O sea, yo creo que es lo que tenemos. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Dibujo evolutivo de Kirby. Ya sabéis que es que hay pocos espadas aquí. Entonces, disco, Kirby, Kirby, disco. Y en alguna otra colección, a lo mejor, aparece uno más. Dentro de poco tendremos Nick Furia, que tiene otros dibujantes, y tendremos también, pues yo que sé, Shield, que tendrá otras cosas. En fin, nos vemos viendo poquito a poquito. Pero por lo pronto, mirad aquí. Cosas chulas de Kirby, que es quien dibuja esto. Quitando que los personajes, la mitad de ellos están extraoicos, que los ojos se le van cada uno para un lado, y otro para otro. En general va mejorando. El punto interesante de esto, porque ya digo, en general, el tono de Thor es regulero para mí, sinceramente, muy regulero. Pero el tono general es que las historias que tiene, como estas, los complementos de, en este caso, el prisionero de los trolls, que te va aumentando el lore de Asgard, le hace un complemento estupendo. Y además, aquí, sí que se nota que en ocasiones, Kirby tenía un poquito más de tiempo para dibujar. Y hace cosas espectaculares. O sea, mirad esto, la sensación de movimiento que da esta viñeta. Voy a acercarlo un poco más. Miradlo ahí. La sensación de movimiento que da, el golpe de él. Es lo que digo. ¿Veis que en esa pasan muchas cosas? No, este está mirando para un lado, este hace otra cosa, este no sé qué, este los brazos para acá, tal. O sea, eso te lo va poniendo Kirby y aquí se ve en las escenas de batalla, porque además, un poquito más adelante hay un... Hay unas grapas, o sea, hay unas páginas que no tienen demasiado sentido, ¿no? Que, bueno, a ver dónde están. Creo que estaban de aquí al final. Exacto. Es todo un mundo enloquecido. Aquí lo pone... Lo pone aquí arriba. Dice, le prometimos a Jack Kirby que le dejaríamos dibujar unas cuantas escenas de batalla de su cosecha. Así que aquí están. Venga, disfrútalas. O sea, en plan de... Oye, déjame dibujar. Tiene sentido la historia y qué más da. Yo lo que quiero son dibujar escenas de batalla. Y es lo que digo. Mirad aquí. En esa escena de ahí arriba están pasando un montón de cosas. Hay gente por aquí debajo que se descuelga, que está con una cuerda entrando al abordaje. Por aquí arriba Thor se está dando de palos con otro. Este que aborda. Aquí que se defiende. No sé qué. O sea, pasan un millón de cosas en la viñeta. Y es muy divertido. Es muy divertido. Es muy divertido pues quedarte mirando viendo qué ocurre y la historia la verdad es que francamente es lo de menos. Aquí tenemos un montón de enfrentamientos con Loki y luego la historia que es la historia de Hulk que ocurre aquí que es como una especie de ya en... En el tomo de los Vengadores en el que todos ya se enfrentan a Hulk que ya lo vimos en un repaso anterior. Aquí lo que hace Thor es que se sienta con... Hay un enfrentamiento en el público, ¿no? Thor es mejor, ¿no? Es mejor Hulk. Al Gigante Verde no le gana nadie y tal. Y en eso llega Thor, ¿no? En plan de chicos calmaros que yo os cuento lo que ha pasado, ¿no? Y se siente y les cuenta la intrahistoria, ¿no? Diciendo que en aquella batalla tan grande que hubo contra el amor y contra Hulk aparte él tuvo una batalla contra Hulk donde quiso medir sus fuerzas con independencia del martillo, ¿no? Le deja el martillo a un lado y quiere medir sus fuerzas para ver realmente si estaba al nivel Hulk que estaba a su nivel o él estaba al nivel de Hulk, ¿no? Un poco para salir de dudas. Cosas de los combatientes. Y está interesante, ¿no? Te lo lees y dices bueno, pues le aporta el punto de vista en plan de que coño, pues ellos son guerreros, ¿no? Y lo que quiere un guerrero siempre es medir encontrar al rival más fuerte para poder derrotarlo. Pensar un poco en Goku, ¿no? En este sentido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere Goku? Siempre encontrar un rival más fuerte que él. ¿Para qué? Para mejorar él, ¿no? Y es un poco el rollo que es lo que se lee aquí o lo que te está contando Thor. O sea, yo sí tengo un martillo que me da un poder pero yo, mi poder no es el martillo mi poder soy yo que yo soy el hijo de Odín yo soy un dios y tengo que tener fuerza, ¿no? El martillo aparte. Luego me he enterado que el martillo es capaz de parar el tiempo. Bueno, eso me queda un poco loco sinceramente, pero bueno. Tomo más flojo para mí. Ya digo, las historias de Thor se me hacen un poco bola. Las cosas como son. Pero bueno, tiene su encanto os he contado los puntos así un poquito más interesantes que he visto yo y este tomo pues yo le doy vamos a darle un 3 ¿vale? Vamos a darle 3 caquis vamos a dejarlo ahí porque me siguen gustando las historias de Asgard ¿no? Donde nos va contando pinceladitas en 4 páginas en viñetas 4x4 que está no, 2x2 en viñetas 2x2 que está bastante interesante. Así que nada ya tenemos el tomo 4 veremos qué nos trae el tomo 5. Interesantes los 3 a su manera porque empiezan a estos 3 a funcionar ya como como uno solo ¿no? Empiezan ya a notarse lo que va a ser no solamente en Marvel sino en DC lo que va a ser el espíritu de la continuidad ¿no? El cruce el que todos los personajes interbregan en todos en que se esté creando un universo donde donde lo que pasa en un lado afecta a otra cabecera y luego a otra y tal y eso ya se va viendo aquí ¿no? Ya estamos tomo 6 tomo 4 tomo 2 ¿no? Y a medida que vayamos introduciendo el resto y pasen probablemente dentro de 3-4 vídeos más en los cuales ya habrá hemos reseñado pues 12-14 más o menos y ya estemos pues casi acercándonos al final de los años 60 tener en cuenta que todo esto explota en los 70 o sea en los 70 es la época increíble en la que todo se empieza a formar ¿no? Donde vamos a ver cosas muy chulas y muy interesantes y se está gestando aquí que es lo bonito ¿no? Se está gestando en estas historias que estamos repasando pues más o menos mes a mes nada vuestros comentarios como siempre los leo decidme qué os parece o si no os gusta o si os gusta sed buenos comeros las verduras y yo me marcho porque he quedado hasta otra adiós leo leo que ¡Gracias!